El jefe de la SUCAMEC en Piura, Luis Carrión, pidió que se modifiquen las normas con el fin de que las armas de fuego sean usadas o caigan en manos de la delincuencia. El jefe de la SUCAMEC en Piura, comandante en retiro, Luis Carrión, informó que un gran número de armas incautadas van a manos de la delincuencia que sacan provecho a la norma legislativa al momento de adquirir un arma de fuego. Por ello, resaltó que urge modificar esta ley para reducir estos preocupantes índices. Efectivamente, eso se ha detectado que hay algunos administrados que han obtenido de manera lícita al amparo de esta norma y se ha detectado en manos equivocadas, en manos de delincuentes, en manos de minería ilegal, en manos del tráfico ilícito de drogas, en manos del crimen organizado y hoy día también del sicariato. Urge modificar esa norma, la norma de la ley de armas, específicamente en su artículo 19. Luis Carrión informó además que en lo que va del año se han incautado 260 armas de fuego de todo calibre y se han fundido 9 toneladas y media por parte de la SUCAMEC. Hasta la fecha se han incautado 300 armas de fuego. En lo que va del presente año, la Policía Nacional nos ha puesto a disposición un aproximado de 260 armas de fuego de enero a la fecha. Y lo que va de enero a la fecha por parte de intervenciones directas de SUCAMEC, nosotros pasamos las 300 armas que se han incautado y ya están en proceso administrativo a empresarios o a empresas o a ciudadanos que han infligido la norma. En abril se ha fundido un aproximado de más de 6.000 armas. Finalmente, el jefe de la SUCAMEC, empeora Luis Carrión, indicó que luego de la fundición de las armas, el material se ha enviado a los gobiernos locales para fines recreativos. Exhortó a aquellas personas que utilizan un arma de fuego a cumplir con los requisitos obligatorios. 7 de la noche con 48 minutos, señores.